Con un total de 58 obras de artistas de la India, Portugal, España, Brasil, Argentina, así como Colombia, Taiwán y México, se exhibe en la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa la decimoprimera edición de la exposición 31 Artistas Internacionales. La muestra cuenta con la curaduría del artista plástico Jorge Luis Hurtado Reyes, quien señaló que la exposición incluye obras con el uso de diversas técnicas artísticas. Esta es una exposición en la cual convocamos artistas de diferentes países con la intención de que muestren su trabajo a las generaciones actuales de estudiantes en la universidad para que vengan, se regocien un poquito con las diferentes técnicas, las diferentes formas de expresión de esta exposición y bueno, pues ha tenido mucho éxito. El coordinador de artes visuales de la UAS relató que esta muestra surge de la inquietud de diversos artistas por llevar a cabo una exposición de intercambio artístico. Cuando andábamos realizando las primeras cumbres mundiales de arte, me tocó conocer a muchos artistas, de los cuales he seguido manteniendo esa relación. Entonces hablábamos de la importancia de que en cada país se hiciera una exposición parecida para nosotros presentar a los artistas foráneos y ellos presentar a México en los diferentes escenarios. Asimismo, resaltó que este tipo de exposiciones representan una plataforma para los artistas mexicanos y sinaloenses, además de ser generadoras de espacio para los nuevos talentos. La idea es anualmente convocar a todos los artistas del mundo o de la plástica con la intención de que nuestro recinto, el recinto de la Casa de la Cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa o en su defecto la Galería Frida Calo, sea el escenario donde se muestren estas exposiciones. Finalmente, el gestor cultural invitó a visitar la decimoprimera exposición 31 artistas internacionales en la Casa de la Cultura Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, la cual estará abierta para el disfrute del público hasta el 3 de marzo. Con imágenes de Alfonso Insunza, para Informativo Guas, Marta Ortega.